Muchísimas gracias. Maestro, ¿estamos listos? ¡Upa! Esta canción la titulé Los consejos de mi vieja Daría Está por allá al costado Y dice Andando vencia y miraba al pie de la arpa El negro vende chorizo, vende allá que llevo en bajar El que no le da flojera pa' ponerse a cocinar Con tal encuentre un polón para buscar todo montar De verdadita, eso nadie me lo quita Porque eso fue la enseñanza que aprendí de mi mamá Ella siempre me decía grisada si no sabe por dónde va A pereche que salude sin tener que preguntar Oígalo bien, deje gas a la flojera Pa' que todo el mundo lo quiera, cándese la voluntad A los dueños de la casa jamás le vaya a faltar Y téngalo por seguro de primero comerá Le dará aquel mejor puesto para que pueda colgar Y no esperen que lo llamen, parece de madrugada A las cinco que ya tenga la maleta de colgar Y pangas el llenador de pájaro que pueda ayudar A las cinco que ya tenga la maleta de colgar A las cinco que ya tenga la maleta de colgar Verdad no ve si acaso no sabe algo Pregúntele a aquel que sepa, eso no le cuesta nada No se vaya a las primeras con tanta facilidad Ni tampoco se apresure porque se puede cansar Siempre la mujer ajena a algún problema le da Con tanta mujer soltera pa' que busca una casa No siembre el terreno ajeno así haya fertilidad Porque pierde la semilla el trabajo y la amistad Que si que no, no haga relón que no es suyo Si el dueño no se lo ha dado no lo tiene que agarrar Cuando quite algo prestado lo tiene que regresar Porque así que dan las ganas de volvérselo a prestar De verdad llena si quita algo de su puesto Después que se sirva de eso ahí lo tiene que dejar Para que otra vez lo encuentre cuando lo vuelva a buscar Por fin pero nunca cueste sin tener seguridad ¡Hágalo primo rejo!